Tú no necesitas permiso, entra a tu casa, mi vida es tu casa. Limpiala, tomala, sanala, bendísela, liberala, llenala, habítala. Haz tu morada en mí. Haz tu amor a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser, pero al prójimo como a ti mismo. El verdadero amor a Dios se manifiesta en el amor hacia las personas. El apóstol San Juan nos va a decir, nadie puede decir que ama a Dios y aborrece a su hermano porque es un mentiroso. Todo el que ama a Dios tiene que amar a sus hermanos y a sus hermanas. Por eso la regla de oro del Evangelio es trata a los demás como quieres que te tratan a ti. Y eso en términos de justicia es todo lo que el Señor nos pide. Si tú amas al Señor, debes ser justo con los demás. Si tú amas al Señor, debes tratar con amor y respeto a los demás. Si tú amas al Señor, debes hablar con amor, con cariño, perdonar, respetar, ser una persona buena los unos con los otros. En eso se resume todo el amor de Dios. ¿De qué le sirve a una persona decir que ama a Dios? Si al mismo tiempo aborrece a los demás, no perdona a los demás, habla mal de los demás. Por eso el Señor nos invita a que amemos de corazón, a que abramos el corazón y a que empecemos a amar con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y así el amor de Dios habitará en nosotros. Por eso mi familia querida, que este domingo pidamos al Señor que nos ayude a cumplir este mandamiento, el mandamiento del amor. Y con esto en el corazón, oremos mi familia querida, por todas esas intenciones que ustedes han enviado para esta Santa Eucaristía. Oremos por todas las personas que partieron a la vida eterna para que descansen en paz. Luis Ángel Orjuela Guerrero, Agripina Beltrán de Forero, José Octavio Forero Penagos, Blanca Inés Forero Beltrán, Marta Esperanza Forero Beltrán, por todos los difuntos de la familia Moreno, Adrián y Ángel Adrián, el bebé no nacido, por Dumen Vargas en sus cinco añitos de haber partido a la eternidad, David Enrique Esmestre, María Caballero, Gustavo Barreto Moreno, difuntos de la familia Barreto Moreno, Beatriz Consuelos y Fuentes en sus diez días, difuntos de la familia Forero Garzón, Carmelita Chaparro de Chaparro, Germán Eduardo Acosta Sarmiento, difuntos de la familia Ávila, difuntos de la familia Medina, y por todas las benditas almas para que descansen en paz, intención de María Teresa Gómez. Señor, permite que estas almitas por las que oramos descansen en tu santa paz. También oramos en acción de gracias al Señor por la vida, los planes, los proyectos, la salud, la recuperación de Guillermo Ortiz, Manuel Vélez Mena, Nelson Forero Garzón, Luz Miriam Ramírez y familia, Andrés Enrique Fernández Pineda, Juan de Dios Usme Usme y familia, familia Rodríguez Forero, familia Forero, Wendy Valeria Bedoya Ramírez, Miguel Ángel Bedoya Ramírez, familia Alfonso Castillo, familia Alfonso Acosta, Kevin, Helen, María y familia Zerón Cardona en Londres, Leonil de Ávila de Trujillo, familia Melgarejo Bautista, Raúl Rivas y familia, por todas las gracias del cielo para todos los pecadores, familia Campo Muelas, Robinson Rivera Muelas, Pedro Castañeda, Amparo Zapata en Huasca, Cundinamarca, Ana Josefa Rodríguez, Gloria Díaz, familia Medina Dávila, familia Dávila Escobar, Julia Verana, Verena Aguas, Monterrosa en San Marco Sucre, familia Arias Gómez y familia Gómez Torres, bendice Señor todas estas familias, todas estas personitas y dale Señor lo que piden en esta Eucaristía y con alegría, con gozo hoy celebramos el cumpleaños, un año más de vida de Sara Magdalena Bendaño, quien cumple 89 añitos, feliz cumpleaños hija, Andrea Velasco, Luz Marina Arena Álvarez, Karen Álvarez, Cristian David Molina Sandoval, quien cumple 13 añitos y Carmen Sabel Alcázar. Señor bendice a tus hijos en su cumpleaños, que Diosito me los bendiga y muchas bendiciones para todos en este día. Y con todas estas intenciones que ponemos sobre el altar, damos inicio a nuestra Santa Eucaristía, presidida hoy por mi hermano, el Padre Chucho. Hemos venido a buscarte a ti, hemos venido a entregarte lo que somos, a celebrar, a celebrar. Hemos venido a agradecer, hemos venido a agradecer y reconocer, que eres la vida y el porqué. Hemos venido a alabar y a recordar, que aquí en la Eucaristía en nuevas vidas, Hemos venido a agradecer, hemos venido a agradecer, que eres la vida y el porqué. Hemos venido a agradecer, que eres la vida y el porqué. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz del Señor, nacido de la Virgen María, el amor del Padre y la comunión del Espíritu, estén con vosotros. Hermanos, antes de celebrar la Eucaristía, pidamos a Dios perdón de nuestros pecados. Y al pedir la misericordia de Dios, los invito para que oremos, por cada intención que ustedes envían. Yo le agradezco al Señor también las comunidades a donde he estado. Gracias a Kansas en Missouri, gracias a Ecuador, Dios les bendiga. Y le pido al Señor misericordia. Cuando hay un alma que pide perdón, hay un Dios que trae bendiciones a esa vida, a ese hogar. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdónen nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, ten piedad, Señor. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor. Ten piedad, contra ti solo he pecado. Pero quiero pedirte, pero quiero pedirte compasión. Reconozco que he faltado, pero creo en tu redención. Ten piedad, ten piedad, Señor. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Señor, Dios, rey celestial, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Dios, Señor, Dios, Padre todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en la tierra paz, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Gloria a Dios en la tierra paz, gloria a Dios en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Oremos. Señor de poder y de misericordia, que has querido hacer digno y agradable por favor tuyo, el servicio de tus fieles, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes. Te lo pedimos por nuestro Señor, Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con alegría la palabra de Dios. Lectura del libro del Deuteronomio En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo Teme al Señor, tú Dios, guardando todos sus mandatos y preceptos que te manda, tú, tus hijos y tus nietos, mientras viváis. Así prolongarás tu vida. Escúchalo, Israel, y ponlo por obra para que te vaya bien y crezcas en número. Ya te dijo el Señor, Dios de tus padres, es una tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos Yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido Yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, ha habido multitud de sacerdotes del Antiguo Testamento porque la muerte les impedía permanecer como este, en cambio, permanece para siempre Tiene el sacerdocio que no pasa De ahí que puede salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a Dios porque vive para siempre interceder en su favor Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote Santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo Él no necesita ofrecer sacrificios cada día como los sumos sacerdotes que ofrecían primero por los propios pecados después por los del pueblo porque lo hizo de una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo En efecto, la ley hace a los hombres sumos sacerdotes llenos de debilidades En cambio, las palabras del juramento posterior a la ley consagran al Hijo perfecto para siempre Palabra de Dios Te alabamos Aleluya Tu palabra Lámpara es a mis pies Tu palabra Luz en mi sendero Eres Aleluya 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 El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Jesús respondió El primero es Escucha, Israel El Señor nuestro Dios es el único Señor Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser El segundo es este Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay mandamiento mayor que estos El escriba replicó Muy bien Maestro Tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo Y no hay otro fuera de él Y que amarlo con todo el corazón Con todo el entendimiento Y con todo el ser Y amar al prójimo como a uno mismo vale más Que todos los holocaustos y sacrificios Jesús viendo que había respondido sensatamente le dijo No estás lejos Del reino de Dios Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús Por la proclamación de estos santos evangelios Sean perdonados mis pecados Que Dios haga resonar Este mensaje Que lo ha llevado siempre y lo llevó guardado El pueblo de Israel Nuestros hermanos mayores en la fe Shema Israel Escucha Israel Adonai Elohim El Señor Es nuestro Dios Adonai Echad Es el único Señor Solo un ¿Cuál es el mandamiento Más importante? Recordemos que el pueblo de Israel Tiene 613 normas 613 mandamientos Inspirados en los mandamientos de Moisés 248 Se los he dicho varias veces Que están en positivo Son mandamientos que están Dados positivamente Y Hacen referencia A los 248 huesos Del cuerpo El Señor adiestra mis dedos Para el combate Mis manos Para ganar la batalla Por eso El hombre de Dios En el pueblo de Israel Siempre está en movimiento Los que han estado Es reconocerlo en su trono Con acción de gracias Con himnos Con himnos de alegría Los 365 Siguientes mandamientos Están en negativo Los primeros están En positivo Lo que hacemos Y los otros Lo que no tenemos que hacer Y los 365 Hacen referencia A los días del año Que sirven Para alabar a Dios Porque cuando tú alabas A Dios El Señor Se goza en la alabanza Y cuando tú adoras a Dios El infierno La muerte Huyen de la presencia De Dios 613 normas Inspiradas En lo que Para lo que fuimos creados Fuimos creados Para alabar Adorar a Dios Con cantos de alegría Con himnos Inspirados Y Hay una pregunta El Señor Ha venido en un camino Enfrentando A sus enemigos Que van en busca de él Para destruirlo Con intención De matarle Y hoy Nuevamente Se acerca Un escriba Ya han estado Saduceos Fariseos Ahora este escriba Preguntando ¿Cuál es el mandamiento Más importante De todos? Y el Señor Responde Con el Shema Israel Adonai Elohim Shema Shema Israel Escucha 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 Pueblo Escucha Pueblo De Dios Adonai Elohim El Señor Es nuestro Dios Adonai Ejab Es el único Señor Ese es el primer Mandamiento Y que hermoso Que lo pudiéramos Hoy Vivir en nuestra Vida Que es lo más Importante Escuchar Escuchar A Dios Este es mi hijo Amado Escuchadlo Lo primero Que tenemos que hacer Escuchar Y el que Escucha Hace la voluntad De Dios El que Escucha Es obediente Al plan De Dios Camina Según La voluntad De Dios Y la voluntad De Dios Es que Todos Seamos felices Y lleguemos Al conocimiento De la verdad Lo que busca El Señor Hoy en el Evangelio Ante todo Casi que El Señor Nos está Suplicando Si pudiéramos Decir Por favor Escuchen Es como La mamá Hijo Escúchame Te lo pido Escúchame Te amo Hijo Mamá Es Solo una Solo una Es la mamá Y así Se coloca Hoy Dios Frente a nosotros Con ese corazón Para decirnos Escúchenme Escúchenme Yo no busco El mal Para ustedes Escúchenme Yo soy Su Dios Yo soy El Señor Que les acompaña Y que tenemos Y que tenemos que hacer Amar al Señor Y amarlo Con todo El corazón Con toda El alma Con toda La mente Con todo El ser Amar al Señor Nuestra vida Es Para Dios Y una vida Y una vida Que es Para Dios Se traduce También En una historia Humana En el amor Hacia el otro Y hacia nuestra Propia vida En la primera Lectura Y esto también Está en el libro De los números Está en el libro Del Deuteronomio Habló Moisés Al pueblo Diciendo Es Es lo mismo Hoy yo les estoy Hablando a ustedes Hermanos Que cada día Nos encontramos Con el Padre Álex Para darles El mensaje Más importante Que es este Es que Hay un Dios Que nos ama Tanto Isaías En el capítulo Sesenta y dos Dirá Que como el esposo Ama a su esposa Que como un esposo Se deleita Y está enamorado De su esposa Hay un Dios Que se enamoró De ti Hay un Dios Que te ama A ti Ese Dios Te ama Con todo El ser Sofonías 3.17 Ese Dios Se alegra De verte Ese buen Dios Se alegra Y salta Y danza Y grita Cuando nos ve El Señor Hoy nos invita Con el mismo amor Que mi Padre Me amó Yo les he amado Dirá Jesús Nos va a decir Jesús Y la pregunta O la invitación Que nos hace Moisés Es la invitación Que hoy nos hace La iglesia Y es la invitación Que yo les hago Habló Moisés Al pueblo Diciéndoles Amén a Dios Amén a Dios Porque Es de ustedes Él es tu Dios No nos está hablando De una mascota Nos está hablando Del Todopoderoso Del Creador Del Redentor Del Recapitulador Del Creador Que es el Padre Del Redentor Que es el Hijo Del Recapitulador Que es el Espíritu Santo Y como lo amamos Guardando su palabra Cumpliendo Sus mandamientos Esos mandamientos Que están Inspirados En las tablas De Moisés Que se reducen En el amor Total a Dios Al otro Y nuestra vida Y enséñalo así Enséñalo A tus hijos A tus nietos Y así Esto me gusta Y así Esto para qué Así Tu vida Se va a prolongar Tú vas a vivir Si tú quieres vivir Y no solamente vivir Si no quieres experimentar La alegría De vivir Vive El amor Vive cada día Amando a tu Dios Vive cada día Dándole tu corazón Todos tus pensamientos En él Todo tu ser Para él Hermanos Esto acabaría Acabaría Con esta Enfermedad Que golpea Y que va destruyendo Hoy vidas Y que lo encontramos Y que lo encontramos En las escuelas En el trabajo En la casa Personas que entran En el vacío De la vida En la depresión En la angustia En una vida Sin descanso Sin poder Encontrarle Encontrarle Sentido A nuestra vida Si viviéramos De esta manera Lo dice el Señor Guarden Mi palabra Escuchen Esta palabra Y este es el mandamiento Más importante Escuchen Esta palabra Y el que Escucha A Dios El que Escucha Esta palabra Entra en el plan De Dios Entra en ese Alimento De Dios Como nos dice El Señor En su palabra Esta fue Mi frase De ordenación Sacerdotal Mi alimento El alimento De mi vida Es hacer La voluntad De Dios Es poder Entrar En la voluntad De Dios El que vive Esta palabra Que es tan Reiterada Por la iglesia Y que quizá Nos suena Al oído Pero podría Seguir de largo Quien entiende Esta palabra Disfrutaría La vida Con la alegría Con la paz Con el amor Que nos trae Todas las bendiciones Del cielo Y que prolonga Nuestra vida Yo les he dicho Esto dice El Señor Para que mi alegría Este en ustedes Y así Mi alegría Sea perfecta En ustedes El Evangelio De San Juan Cuando el Señor Está mostrando Este mensaje De amor El Señor El Señor dice Van a pasar Tribulaciones Porque van a Tener que pasar Dificultades En el mundo Pero yo les estoy Hablando Escuchenme Yo les estoy Diciendo esto Para que tengan Paz Para que tengan Paz Y hoy el Señor Nos está diciendo Pero escuchemos 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 esta palabra ¿Cuál es el mandamiento Más importante? Escuchemos que tenemos Un solo Dios Y que Servirle a Él Amarle a Él Alabarlo a Él Adorarlo a Él Trae beneficios Es lo único Es lo único Que trae Beneficios Y los beneficios Más importantes Son La alegría En el corazón La alegría Para poder Vivir Cada momento De nuestra vida La paz Que solo el cielo Nos puede dar Y dice el Señor Así prolongarás Tu vida Si escuchas Si escuchas A Dios Y pones En práctica Su palabra A ti Te irá Te irá Bien Y Crecerás En bendición Ya te dijo El Señor Es una tierra Que emana Leche y miel Escucha Israel Escucha Pueblo El Señor Es nuestro Dios Es solamente Uno Lo amarás Con todo el corazón Con toda el alma Con todas Tus fuerzas Las palabras Que hoy Te digo Que queden En tu memoria Haz memoria Dirá el Señor Haz memoria Guardemos Esta palabra Siquiera Guardemos Esta palabra Con la que termina La primera lectura De hoy Que es preciosa Haz memoria De lo que yo He hecho Por ti Que bonita Esta palabra De Dios Haz memoria Hoy Los pensamientos Los profesionales Los profesionales En la salud En la salud mental Para que No pienses Tanto Pero los pensamientos Se van Cuando no tenemos Nuestra confianza Cuando no hemos escuchado Al Dios Bueno Cuando Todas nuestras fuerzas Todos nuestros pensamientos Todos nuestros pensamientos Todos nuestros ser Están en Dios Tenemos paz Tenemos alegría Y los medicamentos No van a ser necesarios No van a ser necesarios Porque el Señor Que conduce al pueblo Con su palabra Lo anima Y lo llena De gozo Y de alegría Está en el libro Del deuteronomio En el capítulo 2 Si ustedes lo leen Y está en el libro De los números Allá en el capítulo 21 El pueblo Caminaba De la esclavitud A la tierra Que emana leche y miel El pueblo Era guiado Por la palabra De Dios Y conservaba El ánimo El aliento Que le daba Alegría Para caminar Cuando tú te dejas Guiar en tu vida Cuando tu familia Está guiada Por la palabra De Dios Y cuando la escuchamos El pueblo Caminará Saliendo De esclavitud Caminará En bendición Descubriendo En los desiertos Que cae Emana del cielo Descubriendo En los desiertos Que Dios Abrirá puertas Y abrirá Caminos de mares Que se cierran El pueblo Que camina Guiado Por la palabra Verá como Se derrumban Los obstáculos Que te dejan Entrar Que no te permiten Entrar A esa tierra A esa promesa Que Dios Tiene para tu vida Pero que tenemos Que hacer Lo insiste La primera lectura Lo insiste El salmo Yo te amo Señor Yo te amo Y bellamente Lo escuchábamos Hoy Tú eres Mi fortaleza Tú eres Mi roca Tú eres Mi alcázar Allí donde Me refugio Ese palacio Donde me refugio Ese santuario Lugar seguro De refugio Tú eres Mi libertador Dios mío Peña mía Refugio mío Escudo mío Mi fuerza salvadora Mi baluarte Oh yo invoco Al Señor Yo lo alabo Y yo lo adoro Porque Él me libra De la maldad Que hermoso sería Repetirnos Esta palabra Y valdría la pena Recordar Lo que está En el libro De Josué Y lo que está En el salmo Uno Y en el libro De Josué Capítulo uno Nadie podrá Derrotar Tu familia Si meditas En la palabra De Dios Día Y noche Día Y noche Feliz Feliz Dice el salmo Uno Feliz El que medita En la palabra De Dios Día Y noche Y Yo pienso Que la imagen Más hermosa Que nos tiene Que inspirar Este domingo Para que se Cumpla esta palabra En nosotros Es nuestra Madre del cielo Es la Santísima Virgen María Que escuchó Que supo Escuchar El anuncio Del cielo Y que Decidió Ponerse Como una Esclava Al servicio De esa Palabra Para que esa Palabra Se hiciera Realidad Y vida En ella Y después De que dijo Aquí está La esclava Que ha Escuchado Hagas en mí Hagas en mí Lo que tú Dices Pero que hermoso Es esto Tú no quisieras Hoy esto Para tu vida Que se haga En mí Que se haga En mí Lo que Dios Dice Que si yo Lo escucho Seré feliz Que si yo Lo escucho Tendré paz Que si yo Lo escucho Se prolongará Mi vida Que si yo Lo escucho Me dará Felicidad Aquí en la Tierra Que si yo Lo escucho Todos los males Se irán De mi presencia Porque en mi Presencia Está Él Cuando yo Lo escucho Él está aquí Él acampa Él está A mi lado Y todo Lo transforma En bendición Si no hay nada En el desierto Él me da Comida de cielo Si los mares Se cierran Él me abre El cielo Y la bendición Si hay murallas Él las derrumba Para que yo pase Por puentes Que Él abre De gloria De prosperidad Y de bendición Para nuestras vidas Que es lo único Que tenemos que hacer Escucharlo Como lo hizo La Virgen Y después Salir a servir Como lo hizo Ella Fue a casa De Zacarías Donde se guarda El secreto De Dios Para servir A Isabel Y en cuanto Tu saludo Llegó a mis oídos La criatura La criatura Saltó De alegría Que hermoso Que si nosotros Pusiéramos En práctica Esta palabra Que pareciera Tan sencilla Pero si la lleváramos A la vida Que hermoso Sería Que el Señor No nos dijera Hoy Viendo Jesús Que había respondido Sensatamente Le dijo No estás lejos Del reino De Dios Yo no quisiera Quedarme Con esa respuesta Yo quisiera Que Jesús Hoy nos mirara Todos Y Jesús Dijera No solamente Hemos respondido Sino que la gracia Del cielo Se está cumpliendo En nosotros Porque le hemos Escuchado Y nos dijera Ustedes ya están En el reino De Dios No están lejos Yo sé que No están lejos Pero no estamos Yo si quiero estar Esta semana Lo vivimos El viernes Esta fiesta Bella De los santos Es de la gracia Yo si quiero estar Porque en la carta A los efesios El Señor Nos dice En el capítulo Primero Que yo fui elegido Para vivir en Cristo Y que yo tengo Una destinación Dios tiene un propósito En tu vida Y en la mía ¿Cuál es el propósito Que tiene Dios? Dios Nos eligió En la persona De Cristo Para que fuésemos Santos E irreprochables Ante Él Por el amor Esa es nuestra Destinación Caminemos Según El plan de Dios No nos alejemos De Él Podríamos caminar Sin Él Muchos caminan Sin Él Pero la vida Es oscura Vacía Triste Amargada Pero quien Camina Según Dios Escuchándolo Reconociéndole Como el único Dios Verdadero Su vida Y su familia Será otra Shema Israel Adonai Elohim Adonai Eja Escucha Israel El Señor Es nuestro Y es el único No hay otro Amémoslo Con todo Y alguien Podría decir Padre Es imposible El mensaje Suyo De hoy Para nosotros Es imposible Pero si tú Escuchas Y lo reconoces Como el único El único Y como tu Dios Es posible Para Dios Todas las bendiciones Del cielo Hoy en tu vida Creéis en Dios Padre Creador del cielo Y de la tierra Creéis en Jesucristo Hijo único De Dios Que nació De la Virgen María Murió Fue sepultado Resucitó Subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Creéis en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Digamos con alegría Esta es Nuestra fe Esta es la fe De la iglesia Que nos alegramos De profesar En Cristo Nuestro Señor Amén Hermanos Con fe En el Señor Supliquemosle A Dios Lo que hoy Necesitamos Orando por la iglesia Por el Papa Francisco Por nuestro Obispo Juan Vicente Para que Dios Manifieste Su gloria Y su poder En el amor Que hoy Que hoy La iglesia Que es una Que es santa Que es apostólica Esa iglesia Inundada del amor Muestre 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 El rostro De Dios Con el amor Que lleva dentro Porque Hermanos Hoy muchas sillas De las iglesias Se han desocupado Porque nos hemos Olvidado De este El primer Mandamiento Y el más Importante Y cada uno Pídale al Señor Yo te pido Señor No quiero estar Lejos del reino Yo quiero estar En el reino Yo quiero estar Dentro Del reino Señor Gracias Porque nos Escuchas Gracias Dios Yo coloco En tu altar La vida De Hortensia Aquino Beatriz Torres Ayala Javier Gerardo Montañez Rodríguez Sus hijos Javier Armando Miguel Ángel Cristal Azucena Sildaine Ortiz Cristóbal Medina Raúl Gutiérrez Claudia Ferrán Adelina Adelina Sandoval Norma Ríos Gloria Carmona Inés de la Torre Sergio Sánchez María García Claudia Vega Hernández María Loja Y doy gracias Y doy gracias Por todas las comunidades Que con tanto amor Han recibido El mensaje Del amor Han escuchado El mensaje Del cielo Cuando me invitan Kansas Missouri Y gracias Gracias a todas Y gracias a todas las familias Ecuador Quevedo Gracias a tantas personas De tantos lugares De Ecuador Que llegaron a esta noche blanca Al señor obispo A monseñor Esquiper A Ricardo Al padre Julio A todos los que prepararon Mis hermanos sacerdotes Las religiosas Gracias señor Te bendigo Te alabo Y te glorifico Y te pido Por esta semana Que estaré en Phoenix En Phoenix Arizona Gracias al obispo Gracias a A la comunidad Que me invita Carolina Que el señor Bendiga este congreso De sanación Y perdón De familias Escuela Santa María Allá En Galveston Que el señor Me ilumine Para llevar este mensaje De gracia allí En Arizona Recibe Nuestra súplica Señor Las ofrendas Que estos hijos Dejan con amor En tu altar Los amigos Del canal Té de familia Los amigos Del canal De YouTube Que nos apoyan Cada día Que el señor Les bendiga Y con el pan Y con el vino Ponemos ofrenda En el altar Amén De lo que da tu corazón Se alimenta el mundo hoy De lo que llevas dentro Nace un nuevo sol De lo que puedes entregar Se sacia el hambre De un hermano Del calor De tu interior Se alivia El frío En un abrazo Dar Dar También es amar Dios sabe multiplicar Lo que pones en el altar Dar También es amar Dios por siempre pagará Cada gota de amor Con el que das Está él con nosotros Dios De su lado De su lado Nada nos faltará Dar También es amar Dios sabe multiplicar Lo que pones en el altar Dar También es amar Dios Dios por siempre pagará Cada gota de amor Por el que das Por el que das Por el que das Dar Es amar Padre todopoderoso Oh Dios fuente de paz Y de amor Concédenos glorificarte Por estas ofrendas Y unirnos fielmente a ti Por la participación En esta Eucaristía Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso Y eterno Por Cristo tu Hijo Que muriendo en la cruz Venció la muerte Y resucitando Nos ha dado nueva vida Por eso Con los ángeles Y arcángeles Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos están los cielos Y la tierra De su gloria De su gloria Hosanna 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 Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mi Dios, te alabo y te bendito, te glorifico y te doy gracias Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Hacer esto en conmemoración Señor mi Dios, te alabo y te bendito, te glorifico y te doy gracias Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, nuestro obispo Juan Vicente Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así unidos a la Santísima Virgen María Madre de Dios Madre de misericordia San José su castísimo esposo Los apóstoles y mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y alegría Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Mira la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede de la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amo Hermano en la paz del Señor Que el Señor esté siempre con vosotros Recibo con amor la paz que ustedes vengan Daos fraternalmente la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Y danos la paz El cuerpo y la sangre de Cristo Dichoso quien se acoge A él Comunión espiritual Te pido Señor por todas las almas Que nos acompañan En esta celebración Llénalas de tu gloria A ellas y a sus familias La comunión que haré con tu cuerpo Y con tu sangre No sean para mí un motivo de juicio Y condenación Sino que por tu bondad Me sirvan para la defensa De mi alma y de mi cuerpo Y sea siempre para mí Y para mis hermanos El alimento que nos sana El alimento que nos libera El alimento que nos revive El cuerpo y la sangre de Cristo Guarden nuestras almas Para la vida eterna Amo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Y eso es El Espíritu Santo Eso es El Espíritu Santo Si quieres sentir el gozo Del Espíritu Santo Si quieres sentir el gozo Del Espíritu Santo Tú alábalo, alábalo, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Cómo corren ríos dentro de mi ser Tú, cómo corren ríos dentro de mi ser Y es que yo confío en Cristo mi Rey Y es que yo confío en Cristo mi Rey Cómo corren ríos de agua viva que saltan para arriba Que llevo dentro, confirma, confirma en este momento El Espíritu Santo en su derramamiento Cómo corren ríos de agua viva que saltan para arriba Que llevo dentro, confirma, confirma en este momento El Espíritu Santo en su derramamiento Dame del agua que brota para la vida eterna Dame del agua que brota para la vida eterna Del agua que le diste a la mujer samaritana, del agua que le diste a la mujer samaritana Vamos a pedirle a Dios que nos dé de esa agua que brota para la vida eterna ¿Tú le quieres? Bueno, vamos a pedirle cantando con fe Dame del agua que brota, para la vida eterna Dame del agua que brota, para la vida eterna Y dame del agua que brota, para la vida eterna Dame del agua que brota, para la vida eterna Del agua que le diste a la mujer samaritana, del agua que le diste a la mujer samaritana Te rogamos Señor que aumente en nosotros la acción de tu poder Para que alimentados con estos sacramentos, tu gracia nos disponga a recibir las promesas con que los enriqueces Por Jesucristo nuestro Señor, amén Avisos parroquiales, gracias amigos del canal TV Familia Gracias por ser benefactores de esta obra del cielo Gracias a todos los que nos apoyan en el canal de YouTube Para que podamos seguir con el Padre Álex Llevando el mensaje a sus familias Toquen la campanita, suscríbanse en el canal Gracias a todos los que con amor también Nos encargan y quieren las medallas Los libros que hemos sacado El libro de la fe La coronilla de la divina misericordia Gracias por todo el apoyo Y que el Señor bendiga a la comunidad de Phoenix, Arizona El próximo fin de semana Que el Señor nos acompañe con su gracia Allí estaré con ustedes en este gran encuentro El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros y os acompaña siempre Recuerden los quiero con toda mi alma Con el Padre Álex los queremos mucho Pero mucho es muchísimo Podéis permanecer en paz Demos gracias a Dios Feliz semana para todos Dios y la Virgen Los acompañen aquí en Colombia mañana Día de descanso Dios los bendiga Santa María, Madre de Dios Ruega por todos Ruega por nos Santa María, Madre de Dios Ruega por todos Ruega por nos Virgen, Reina y Madre Madre de misericordia es Virgen, Reina y Madre Madre de misericordia es Tú no necesitas permiso Entra a tu casa Mi vida es tu casa Limpiala, Limpiala, Tomala, Sanala, Indicela, Libérala, Llénala, Habítala Haz tu morada en mí La Virgen, Reina y Madre de misericordia es